¿Qué es la industria de los mexicanos? Él es el director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes Canaero. ¿Cómo estás Luis? Alberto, un gusto estar aquí contigo. La industria, tu industria siempre es noticia, siempre es importante, pero poca gente vuela realmente, ¿no? En México. Pues mira, como tú bien lo dices, es una industria que se percibe o que se percibía anteriormente como una industria de lujo, que solamente era para hacer viajes esporádicos. Te puedo decir que hoy en día es un commodity del transporte y un commodity que se ha vuelto mucho más competitivo en la última década, sobre todo aquí en México. Ah, bueno, sí, porque han salido las empresas de bajo costo, las low cost famosas, ¿no? Antes sí había pocas aerolíneas, hay varias que ya casi tienen el mismo costo que un camión, ¿no? Pues mira, te voy a decir que no solamente es el tema de low cost, en los varios segmentos comerciales que hay, los diferentes modelos, cada uno ha tomado una estrategia muy agresiva para ser cada vez más competitivo. Y esto lo que hemos podido ofrecer es cada vez más la posibilidad de acercar a los mexicanos, que cada vez más mexicanos puedan transportarse. Ahora, no solo eso, sino que también puedan venir cada vez más turismo extranjero. Nosotros somos una industria altamente relacionada con el turismo. Representamos alrededor del 90% de todo la derrama económica que hay por turismos extranjeros se hace a través del turismo aéreo. Pero cuéntate, usted además no son solo los aviones, es mucho más complicado que eso, ¿no? Exactamente. O sea, no solamente estamos las líneas comerciales, también está la parte de las empresas de carga, que eso es un segmento que ha crecido mucho y ha ayudado a crecer a otros segmentos como el e-commerce y la industria automotriz, la industria alimenticia, farmacéutica también. O sea, cuando compro algo en el supermercado, generalmente ha volado en avión. Exactamente. O sea, prácticamente lo que volamos en avión son todo aquel producto que es de alta urgencia y también de alto costo. Entonces, va relacionado a cuestiones muy específicas de esas industrias. Y también tenemos en el segmento la aviación general, que es la aviación ejecutiva, todo este segmento que ha crecido mucho en el país, tenemos una de las flotas más grandes del mundo y que se ha adaptado a las necesidades de negocio de muchas de las empresas que hoy en día ven un beneficio mucho más alto en tener este tipo de actividad o de acción a través de este segmento. ¿Cómo es que en términos económicos, qué representan ustedes del PIB? Mira, nosotros en términos económicos representamos alrededor del 3% del PIB. ¿A qué equivale eso? ¿Qué más? Pues mira, lo que yo te puedo decir es que hoy, déjame nada más hacerte una rápida radiografía del sector. Nosotros a través de 74 hoy líneas que conectan con México, tenemos más de 800 rutas. Esto te habla de una de las mayores conectividades a nivel mundial, pero sobre todo en la región América. Somos el líder de conectividad. ¿Más que Brasil? En la parte internacional, sí. En la parte doméstica, solamente por debajo de Brasil. Y bueno, pues todo esto nos ha llevado a transportar hoy en día a alrededor de más de 264 mil personas de manera diaria y mover más de 2.100 toneladas de manera, igual de manera diaria. 2.100 toneladas diarias. ¿Movemos a los aviones? Que mira, en los aspectos de carga, digo, hay autotransporte, sigue siendo el más voluminoso, también marítimo. Sin embargo, la especialización que tiene de productos y como lo comentábamos, las necesidades específicas que cubre el sector aéreo hacen que sea un modo de transporte esencial para el transporte de carga. Nosotros hemos pasado años hablando del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo ves la resolución hacia la que vamos de que Santa Lucía va a ser la opción y se va a construir un aeropuerto ahí? Pues mira, el aeropuerto de la Ciudad de México es sin duda alguna el aeropuerto con mayor flujo del país. Al día de hoy cerramos casi con 50 o 50 millones de pasajeros en el AICEM, lo que te llama a que es un aeropuerto que presenta ya retos fuertes en cuestiones de saturación, porque su vocación en un inicio era alrededor de los 30 millones de pasajeros. Entonces, lo que se está haciendo ahorita es una propuesta diferente por el gobierno, la que se tenía concebida contra el COCO. Hoy el gobierno ha tomado una decisión, nosotros así lo vemos como una decisión dada y sin duda estamos explorando el otro proyecto que presenta, que es un aeropuerto o un sistema de aeropuerto simultáneo a través de tres aeródromos, en el cual, pues bueno, va a satisfacer. Que es Medito Juárez, Santa Lucía y Toluca. Exactamente. Y a través de estos tres aeropuertos lo que se pretende es desahogar toda la problemática en los siguientes años, en las siguientes décadas, diría, de toda la parte de demanda que ha crecido no solamente en la zona metropolitana, sino en todo el país. Déjame platicarte, nosotros venimos de un crecimiento en la última década prácticamente al doble. Eso nos lleva a un reto muy grande en el aspecto de infraestructura y es precisamente uno de los retos que tenemos mucho más localizados y focalizados en la agenda del sector para trabajarlo conjunto. Porque sí creemos que, si bien se han hecho esfuerzos, la infraestructura del país no ha crecido a la par de lo que ha crecido la demanda. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos por delante? En términos de infraestructura, de aerolíneas. Antes teníamos dos aerolíneas básicamente en México, ahora tenemos una competitividad alrededor. Hoy en México hay nacionales, hay nuevas líneas y como te comentaba, hoy operan más de 70 líneas aéreas en México, de diferentes localidades. Tenemos mucha competencia, de hecho están todas impugnadas por sobrevivir, con rentabilidades relativamente bajas. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos como industria? Pues mira, el primero y definitivamente se encuentra localizado en la parte de la infraestructura aeroportuaria. Lo que tenemos que trabajar ahí es mucho ver a una red como red aeroportuaria y no como segmentos aislados. Como tú sabes, el crecimiento de infraestructura en el país que se dio desde los años 60, pues focalizaba algunos proyectos de manera individual. Hoy las necesidades son muy distintas, la conectividad es muy importante. O sea, era Concún, Monterrey, Guadalajara, México. Bueno, y de pronto existieron aeropuertos también en Cuernavaca. Cuernavaca, exactamente. Pero por diferentes situaciones ha ido cambiando la dinámica y la misma demanda. Entonces hoy lo que tenemos de reto es entender que debemos de atacar esta parte de infraestructura, porque aparte es una infraestructura que es de las más caras. Económico, el Bajío, tenemos zonas de desarrollo turístico en Baja California Sur. O sea, imagino que hay muchos polos que tienen que tener desarrollo parejo. Exactamente. Y tenemos que atender las necesidades de todos esos polos. Toda la zona petrolera evidentemente tiene necesidades diferentes. Creo que tiene el sureste que va a tener todo un proyecto de desarrollo. Y hoy hay proyectos anunciados por parte del nuevo gobierno en detonación, por ejemplo, en Baja California, en el cual tenemos que entender cómo vamos a traer todo ese turismo precisamente asiático que quieren llevar a esa zona. Entonces tenemos que entender cómo vamos a hacer para satisfacer mayores frecuencias y tener mayor atención, y sobre todo en los estándares que mundialmente se están requiriendo. Como sabes, somos una industria global que a final de cuentas nos regimos por una normatividad en ese mismo sentido, y lo que hemos hecho es ir homologando cada vez más nuestra parte regulatoria. Ahora todos los grupos aeroportuarios están anunciando inversiones millonarias para los próximos años, ¿no? GAP, OMA... Sí, exactamente. Sí, mira, los tres grupos, digamos, que se privatizaron a finales de los... o que se concesionaron a finales de los años 90, que son OMA, GAP y ASUR, tienen cada cinco años, por ley, ellos tienen que presentar un plan maestro de desarrollo en el cual plantean su inversión. Nosotros lo que hemos estado haciendo es tratar de estar mucho más cercanos como un componente esencial de todo el ecosistema aéreo y tener una participación, pues, un poquito más en conjunto y no solamente crecer aisladamente con este tipo de inversiones que a veces son millonarias, pero que en muchas ocasiones, pues, no han resuelto la problemática a la cual se enfrentan las aerolíneas, ¿no? Ah, claro. Entonces, ustedes como canaeros sientan a las aerolíneas, a los diferentes grupos para pensar de manera integral todo. Hay una mesa de trabajo, sin embargo, bueno, lo que estamos tratando de hacer es que cada vez sean, de alguna manera, pues, más integrales las decisiones que se tomen y en ese sentido hemos estado trabajando con ellos, sobre todo ya en los últimos años y con una inercia mucho más fuerte, en pensar hacia adelante en un proyecto 2030 o 2060, porque para el sector aéreo, pues, bueno, todo este desarrollo se marca con mucha anticipación. Cuando hablamos de estas inversiones, estamos hablando que una de estas, de estas empresas, solo una de estas, trae inversiones de más de 25 mil millones de pesos para los próximos cinco años, ¿no? Exactamente. Y que es una inversión muy similar a la que ya tiene, ya tiene acordada también las líneas aéreas. Recuerda que las líneas aéreas, nosotros en México tenemos una de las flotas más jóvenes, con una antigüedad promedio de ocho años. Entonces, eso nos ha llevado a hacer inversiones millonarias también en ese mismo sentido y para los próximos 15 años tenemos una cifra muy similar a la que nombrabas de 25 mil millones de dólares. Uno de los retos que hablábamos antes es el tema de la rentabilidad de las líneas aéreas, ¿no? Están siempre golpeadas, decía el famoso chiste de Warren Buffett, ¿no? Que es el negocio en el que... Es el negocio, ¿no? Inviertes en una línea aérea. Pues mira, yo te voy a comentar que lo que hoy... Sobre lo que hoy pasa en las líneas aéreas, pues es un entorno muy retador, en el cual sí hemos tenido esta parte... Hemos buscado un atractivo tarifario muy competitivo, precisamente para sacar de la creencia de un segmento de lujo, hacerlo un comodito general a la inversión. Hemos creado una competitividad y precisamente las tarifas han sido muy competitivas. Hoy encuentras tarifas más bajas que en un camión. Porque se puede quejar un cliente que llega, sube un avión y de repente te cobran, casi te cobran por entrar y respirar, ¿no? Pero en realidad eso es lo que permite que el viaje sea muy barato. Bueno, y lo que tenemos que entender es que también todo eso piensan que es el cobro de la línea aérea. Hay que desmenuzar cuál es el tema de nuestro tema tarifario. ¿Por qué? Porque alrededor del 40% de la tarifa que se da de tu boleto, de tu viaje que hoy compras, son impuestos y son cobros del mismo tubo y algunos otros servicios que se cobran y que son nada más traslativos. Y todos piensan que eso es ganancia de la aerolínea y no es así. Lo que hemos hecho es... ¿Es un boleto de 2 mil pesos? Un boleto de 2 mil pesos, el 40% se te puede ir de manera sencilla y hasta más en ocasiones. Son impuestos y toda la parte de las tarifas de los derechos aeroportuarios. ¿Y qué podemos hacer para que la industria sea sana y que las empresas sean sólidas y no estemos todo el rato pensando si van a sobrevivir o no? Pues mira, lo que nosotros vemos es un entorno a los siguientes 10 años que puede ser igual de alentador que el que acabamos de pasar. O sea, podemos creer que podremos lograr un crecimiento del doble, como lo hicimos en la última de queda. Sin embargo... Cuando dices el doble, ¿te refieres en ingresos o en pasajeros? No, en pasajeros. Mira, el año pasado cerramos en ya casi 100 pasajeros. Bueno, no. Cerramos en 101 millón de pasajeros. 101 millón de pasajeros nacionales. No, no. Internacionales y nacionales. O sea, más o menos entre pasajeros nacionales y internacionales, casi el internacional te representa el 47%. Estamos hablando alrededor de los 47 millones y 53 millones de pasajeros nacionales. Lo que queremos lograr es un crecimiento al doble. Sin embargo, para lograr esto, pues lo que tenemos que lograr primero es una regulación inteligente que permita ser facilitador del mismo modelo de negocio y no un stopper de la misma industria. Y esto, pues que no venga acompañado de pronto de segmentos impositivos o impuestos nuevos o altos que, curiosamente, a veces hemos tenido algunos aspectos que hasta estatales han salido para... y que frenan, pues no solamente a la industria, sino a todo el turismo. Como te decía, al ser altamente ligado con el turismo, pues también es una industria que la afectas muchísimo. Y por el otro lado, lo que tenemos que hacer es precisamente detonar verdaderamente una infraestructura que vaya muy de la mano con los dos modelos de negocio, tanto del aeropuerto, pero también de las aerolíneas, que son los principales usuarios. Y bueno, ya finalmente lo que te diría de otro de los retos que podemos tomar, pues es la parte de combustible. Seguimos siendo una región en la venta de combustible muy alta. Nosotros, nada más para darte una idea, el diferencial que existe entre la molécula que de hoy se da de la turbosina, que expende Pemex contra indicadores internacionales como la de la costa del Golfo de Estados Unidos, pues te puede llevar a diferenciales de hasta 27%, lo cual nos hace muy caro el combustible y esto nos afecta mucho porque representa alrededor del 30% de toda la operación de la aerolínea. Entonces, con todas estas presiones, si logramos verdaderamente ir hacia un esquema en el cual podamos ecualizar esta situación, seguramente tendremos una industria mucho más consolidada que permita que más mexicanos estén viajando y que permita que más turistas a la vez lleguen con mayor facilidad al país. Y bueno, pues esto que se traduzca en una derrama económica para todos. Bueno Luis, pues a ver si conseguimos una turbosina más barata, que más mexicanos y turistas viajen en nuestros aviones y que se den esas inversiones en infraestructura que tanto necesitamos. Luis Osorio, director general de la Cámara de la Industria de Aerotransporte, nos acompaña para ver este tema apasionante de esta industria que tan importante es para nuestro país. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión, nos vemos aquí lunes y jueves, 6.45 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.